El Consejo en Pleno del Sistema Nacional de Control Fiscal, SINACOF, estableció la ruta para cumplir en forma organizada y uniforme la tarea del control fiscal, valiéndose de una poderosa herramienta, la informática. Para que la Contraloría General de la República, a la vanguardia de los términos tecnológicos e informáticos, pueda darle una mano a las Contralorías Territoriales del país, para poder hacer de los sistemas de auditoría y de control fiscal una realidad que se constituya en una herramienta veloz, ágil, efectiva, a través de las herramientas de informática. Así, SINACOF le da rumbo a la razón de su creación y su intención principal, apoyar a los Contralores Territoriales. Es sistematizar toda la información de acuerdo a la GAT 4.0, que ya se empieza a implementar en nuestro territorio. Su labor será más oportuna y eficiente, aplicando la Guía de Auditoría Territorial 4.0, aprobada con estándares internacionales.